Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Y llegó el momento, señores y señores, de Apuesta Quiz. Yo tengo 200 dólares gracias a mis amigos de DirecTV. Mira, DirecTV convierte tu sala, tu family, tu cuarto o cualquier parte de tu casa en el mejor spot de entretenimiento. Las mejores películas, series y deportes favoritos en vivo. Aprovecha y suscríbete ahora a la Entertainment Combo de DirecTV. Tiene conexión a dos televisores, servicio HDVR para pausar la programación en vivo o grabar tus programas favoritos. Acceso a DirecTV Play para que disfrutes tu TV donde quiera. Todo esto por 52 dólares con IVO incluido. Sin sorpresas en tu factura y la instalación en 48 horas garantizado. Aprovecha y llama ahora mismo, 787-620-5222 y suscríbete a DirecTV. Enfocados en tu entretenimiento. Yo tengo aquí a Ryan, el micrófono. ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. ¿De dónde vienes, Ryan? De Florida. De Florida. Eric, ¿estás bien? Está bien. Usted también viene de Florida. Muy bien. Oye, pues hoy dejamos solamente, el alcalde está allá, ustedes dejamos el pueblo vacío hoy. Está todo el mundo de Florida aquí. Literal, todo el mundo está aquí. Sí, está todo el mundo de Florida acá. Ryan, bienvenido, qué bueno que están con nosotros. Y Eric, yo alante, este juego está súper porque alante yo le voy a regalar 200 dólares. Antes de que empecemos. Ahora, Ryan y Eric, usted por cada pregunta que yo lo haga, ustedes van a apostar 40 pesos. Si me la contestan correcta, yo le devuelvo los 40. Si no, se los doy a Sandra para que se los lleve para las piedras. ¿Está bien? Ok. Ryan y Eric, apuéstense 40. Vamos a comenzar. Apuesta quiz. Primera pregunta para los chicos de Florida. ¿Cuál es el nombre de la animadora del programa de Telemundo titulado 12 Corazones? A, Ana María, B, Penélope, C, Erika. ¿Cuál es el nombre de la animadora del programa de Telemundo titulado 12 Corazones? A, Ana María, B, Penélope, C, Erika. Ryan, Eric, ¿la A, la B o la C? ¿Ah? La A. Ella dice que, ellos dicen que son, que es Ana María. Vamos a ver si es Ana María. ¡No! Es Penélope. Sandri, te llevas 40 para las piedras. Ryan, apuéstate. 40 más. Vamos para la próxima. Apuesta quiz. ¿En qué película aparece la canción titulada This Is Me? Ah. ¿Oye usted en inglés o este, Sandri? Vamos, vamos. Into the Woods. Wow. B. Let her be the greatest showman. Yes. Let her see a star is born. Impressive. Yes. Perfect. Good job. Perfect. Awesome. Let her A, let her B, O, let her C. Let her A, let her B, let her C. B. Are you sure? Yes. There are B. This is. This is. Oye, que pone gráfica, no sabe inglés tampoco. Mijo, que la letra, que a ver cuál es la correcta. This is correct. Yes. Asshole. This is for you. $14. Okay. Next question, please. Okay. ¿A qué se dedica el protagonista de la película italiana titulada La Terra Terma? A. Pescador. B. Cocinero. C. Policía. Apuéstate 40, Ryan y Eric. ¿A qué se dedica el protagonista de la película italiana titulada La Terra Terma? A. Pescador. B. Cocinero. C. Policía. La Terra Terma. Ryan, cuéntame. La A, la B o la C. La B. La B. La B. La B. Letter B. This is incorrect. Mira la A. Sandri, this is for you. Okay. Next, please. What? For the nails. Okay. Próxima pregunta, Ryan y Eric. ¿En qué año estrenó la película alemana titulada Das Weiß-Bahn? A. A. 2014. B. 1956. C. 2009. Ryan y Eric. ¿En qué año estrenó la película alemana titulada Das Weiß-Bahn? A. 2014. B. 1956. C. 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 La C. Apuéntate 40. Y eso es... ¡Correcto! ¡Eje! Me devuelvo los 40 para atrás. Vamos bien. Erika, apuéntate tú a ver si es Ryan que está salado. Ok. Vamos para allá. Vamos para la próxima pregunta. Dice... En la novela Marashly, ¿cómo se llama el papá de Mahur, la chica a quien Chelal protege? A. Chavas. B. Asis. C. Nekati. A. Zabach. B. Asis. C. Nekati. Ahí está los muchachos. Vamos a ver si se lleva los 40 pesos para atrás. Vamos a ver. La B. La B. Y eso es... ¡Correcto! Le devuelvo los 40 para atrás. Ryan, apuéntate tú... Ah, contamos ya todo. Muy bien. Vamos a contar, muchachos. 20. 40. 60. 80. 100. 120. 140. Para cobrar para los dos, muchachos. ¡Eso! Eric, felicidades. Ryan, felicidades. Gracias por estar aquí. Se lleva los chavos para Florida. Oye. Muchachos. Gracias por haber estado con nosotros. Yo quiero que todo Puerto Rico juegue ahora. 641-2178. 641-2178. Vamos a ver. Llama, 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 llama. Yo tengo 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay? Cuente, señora. Buenas tardes. Sí, ¿quién me habla? María Santiago. María, ¿de qué pueblo? Naranjito. De naranjito. Mire, María. Se la voy a poner bien fácil. Mi amiga, estoy bien contento. Estoy feliz hoy. Mire. Ajá. Hay menos de 350 chicles. Ajá. Y más de 300. Por 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay? Mi amiga. Está fácil. 324. 4. 124. Dios mío, será. No. Hay más de 324. ¡Anda! Y menos de 350. Próxima llamada. 641-2178. Llama, 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 llama. Más de 324 y menos de 350. Ya esto se erró. Se va. Ahí está. 641-2178. Ay, Dios mío. Próxima llamada. 200 dólares en juego. Más de 324 chicles. Y menos de 350. Buenas noches. Hello. ¿Quién para participar? Sí, aquí está. Está en vivo. ¿Cuál es su nombre? Miguel Ángel. Miguel Ángel. Hay más de 324 y menos de 350. ¿Cuántos chicles hay por 200 dólares? ¿Cuántos chicles hay por 200 dólares? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? 335. ¿Cuántos? 335. 335 a la una. 335 a la dos. 335. ¡No! 331. Quédate ahí que vengo rápido. No se vaya nadie. Que por ahí viene, señores y señores. El Open Talent Show. Quédate ahí. Vengo ya. Sigue los premios y la diversión. Esto Puerto Rico gana. Por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo.